Hola Hola Buenas. 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 ¿Por qué te habías? Nada. ¿Por qué te habías con las chicas? ¿No? No. Nos estábamos pendiente. Señora dijo a él que queríamos dar la información y tal. Y antes que nos hablamos de un nuevo. ¿Cuándo sería así? Sí, tres. ¿Y ahí la 30 hay que quitarlo? La 30 hay que quitar. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Cómo hago? Porque después tienes cosas. Ya debería mejorar la salud. Ya debería mejorar la salud. ¿No? Porque ya está hecho la salud. Ah, claro. Sí. Si se puede, díganos por la mañana, mídalos, por las últimas horas. ¿No? Sí. 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 Gracias.